La mamá de Ricky le dio una nota a Pampito, habló de todo y soltó una frase muy llamativa. La novia, no. El marido, tampoco. Ricardo, con su figura consagrada y ya casi convertida en una leyenda de la canción latina. Otro negativo. Mau, Camilo, Eva Luna, alguno de toda esa banda. Menos. De la fastuosa y magnánima boda de Steffi Reutemann y Camilo Montaner emergió una inesperada y tremendo personaje mediático, Marlene, la mamá del cantante y flamante suegra oficial de la modelo argentina. En una nota que le dio a Pampito, confirmó que organizó el casamiento del primero al último minuto, y habló de su relación con la actriz, a la que se sospecha tensa y problemática. Desde el sábado, más precisamente desde que apareció en la gran ceremonia. Vestida de blanco, cuando en las leyes no escritas de los casorios se dice que la única que lo puede hacer es la mujer que está por dar el sí, se dijo que ese fue el último eslabón de una serie de actitudes de Marlene que habían molestado a Steffi, quien estaría un poco agotada por la constante presión que ejercen los Montaner en su vida de clan, como dicen los fanáticos, o de secta, como la califican sus detractores. Por estas horas, Marlene presentó tanto sus libros como una línea orgánica de ropa para bebés en un evento que provocó un desliz verbal suyo, reveló que Camilo y Evaluna van a tener una nena. En esa misma nota, le contó a Pampito todos los detalles de su relación con Steffi. Es verdad que organicé todo el casamiento. Armé cada cosa, estuve en todos los detalles. Se ve que tiene que ver con la producción, que es lo que siempre hice en materia profesional. Es cierto, me metí desde el primero hasta el último minuto, dijo. Tras cartón, contó que también lo hizo por Steffi. Pero con una declaración cuanto menos llamativa y si se quiere polémica. Si se tiene que preocupar por todo, la novia termina convirtiéndose en un monstruo. Entonces le dije que se relajara y disfrutara del día, porque era suyo. Y se la pasó genial, por suerte lo disfrutamos todos un montón. Salió todo como estaba planeado, reafirmó. En cuanto a los compartamientos del grupo familiar, Marlene confesó que me horroriza cuando dice que somos la pareja perfecta y aclaró que tenemos mil diferencias. No hay nada distinto a una familia tradicional, sólo que nosotros estamos más expuestos porque somos gente conocida, artistas. Muchas veces dicen que somos como una mafia, o como una secta. Y lo que hacemos es apostar al amor para toda la vida. Después se puede dar o no, pero es lo que queremos nosotros. Por eso decimos que de la familia nadie entra y nadie sale. No hay terceros y queremos que todo sea para siempre, siguió. En cuanto a su relación con Steffi Rotiman, que durante todos estos días estuvo bajo la lupa, aclaró que a Steff, la llaman así, con F final y no con I, no hay manera de tratarla mal. Es dulce, tierna, llora por todo. Y por suerte ya es parte de la familia. Ella es muy linda y si fuera mala con ella sería, no sé, una mierda, porque de verdad no se lo merecería. Yo no quiero gente tóxica en mi vida. Por eso bloqueo a los que me mandan mensajes que no me gustan a mis redes sociales. Término. ¡Italala con mi vida!